¿Podemos invocar en caso que haya algún quiebre al orden democrático? Temblor, temblor. A ver, calma. A ver, esto está temblando fuerte. Calma, calma. Mantenga la calma, en este momento se está produciendo un sismo que ciertamente está haciendo que tengamos que salir. A ver. Calma, calma. Está muy fuerte. Ya, a ver, ¿estamos al aire en este momento? ¿Estamos al aire? Ya, ¿me están escuchando? Muy bien, en este momento hemos tenido por seguridad que salir del estudio. Sigue temblando fuerte en este momento. La cámara, estamos Jorge con la cámara, ya, se ha movido, ¿no? Perdonen, Denise, un ratito, si estamos al aire por televisión en este momento. Esto es lo que ha pasado ahorita, como nosotros estamos en el cuarto piso, la parte de arriba. Todo se ha derrumbado. Ya estamos viendo por estos lados, todo se ha ido abajo. Wow, ha sido fuerte, ¿eh? Ha sido fuerte. Espero que todos en la casa estén tranquilos. Familia, por si acaso estoy bien, ¿ah? Mira, justo estaba bajando de la escalera. ¿Está bajando? Sí. Ya, pero pasa. Mira, que se ha caído ahorita esto. Perdón. La luz, primero. Está bajando. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!